El siguiente episodio es presentado por Jaguar Video Films. Surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación. Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial. Visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas. Contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a fin. Jaguar Video Films, dale imagen a tu marca. Prender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos en Escuchando Ando. Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Yo me llamo Jane Chaplin. Me encantó hablar con ustedes y los invito a escuchar mi entrevista. Mucho, mucho gracias. La pasé chévere. La verdad que sí. Escuchandoando.com Hola a todo el mundo, aquí estamos en Escuchando Ando. Hoy es un día muy importante para nuestro programa y muy especial porque tenemos una invitada de lujo que nos va a acompañar desde este momento y vamos a aprender cualquier cantidad de información y cosas y tips sobre cómo llegar a hacer realidad nuestros sueños. Les estoy hablando de Jane Chaplin, la hija de Charles Chaplin. Bienvenida a Escuchando Ando. Hola, buenas. Estoy muy feliz de estar aquí. No soy la única hija de Charles Chaplin. Tengo siete hermanos y eso ayuda, ¿cierto? Muy bien, excelente. Vamos a pasar un tiempo bien agradable y a encontrarnos, a conocernos. Lo que uno empieza a conocer es lo que ama y queremos amarla. Entonces, más aún de lo que ya sabemos de usted que es un gran ser humano y una persona absolutamente sencilla. Creo que el común denominador de las personas exitosas, realmente exitosas, valiosas, que han dejado huella es la humildad. Comencemos hablando de la humildad. De la humildad, sí. Yo creo mucho en eso, porque la humildad es... La humildad es la mejor cosa de ser, porque cuando uno es arrogante, es feo ser arrogante. Cuando... La humildad... No sé qué decir, estoy un poquito bloqueado. Ayúdame, ¿cómo tú te llamas? Gerson, mucho gusto. Jason, Gerson. No, la humildad. Pues mi papá fue muy humilde. Él creía mucho en su trabajo, que el trabajo era muy importante, que nadie nace genio, que uno debe... Más uno trabaja, más uno llega a donde uno quiere llegar. Trabajando, creo, es ser humilde de una cierta manera. Oye, tanta gente piensa que... Ah, yo no necesito trabajar. Tengo un don o soy genial. Pero no, los don y la genial, o genialidad, llega con el trabajo. Usted ha sido bendecida por el universo con una cantidad de regalos, unos ojos hermosos. Y aparte de eso, un talento innato, pero también tiene en su ADN la vena artística del hombre más importante en la historia del cine hasta el día de hoy, que es el señor Charles Chaplin. Además de eso, su abuelo fue un dramaturgo muy importante en los Estados Unidos. Ah, pues muchas gracias por mis ojos. Eso sí viene de mi papá. Bueno, somos tres en la familia Tener Ojos Azul. Por mi abuelo también, aunque no lo conocí, no entendí bien la pregunta. Bueno, más que una pregunta era comentándole. Al usted venir de una familia que ya es muy famosa, ¿qué tan difícil es hacerse camino sola y arrancar su carrera profesional con esa responsabilidad que tiene de venir siendo hija y nieta de quien viene? Y además de eso, pues arrancar en el mundo de la literatura con el éxito que ha tenido a nivel mundial. ¿Cómo es apartarse un poco de eso y hacer su propio camino? Bueno, no ha sido fácil porque mucha gente piensa, oh, la hija de Charles Chaplin, vamos a ver de qué está hecha. Ya, entonces las puertas se abren, pero te esperan con machete. Si tú no estás a la altura que piensa que tú debes estar. Contrario a lo que uno se imaginaría que venir de una familia o de algunas personas que ya son demasiado famosas e importantes íconos a nivel mundial, sería una ayuda. A veces pareciera más bien que fuera algo complejo porque empiezan a comparar, ¿no? Totalmente, comparan, ayuda, pero también no ayuda porque justamente ponen las expectativas, el nivel mucho más alto, digamos, que quizás otra persona. Jane, a nivel profesional, ¿cuáles han sido las obras más importantes que ha hecho para usted? O sea, no necesariamente exitosas a nivel comercial, sino que usted se sienta realizada con el trabajo que ha hecho. Bueno, yo escribí un libro que se llama 17 minutos con mi padre. Eso para mí es una biografía, básicamente. Para mí fue muy como cazar, porque allá pudo dejar un pasado pesado, examinar un pasado pesado, y hacer paz con lo que yo he vivido, y también perdonar algunas cosas a mis padres, básicamente. Todo eso para mí, este libro fue muy, muy importante de escribirlo. Y bueno, se publicó que fue hasta más simpático. ¿Cómo fue todo el momento de creación del libro desde su concepción inicial hasta el desarrollo final? Bueno, lo escribí aquí en Cartagena. Yo andaba como un pollo con la cabeza cortada, porque yo había gritado en todos los periodistas, periódicos, radio, que yo hoy estoy escribiendo un libro. ¡Yeah! ¡Yeah! Nada. Entonces yo llamé a una amiga en Estados Unidos, diciéndole a ella, ¿qué voy a hacer? Lo he gritado sobre todos los techos de Cartagena, ¿qué voy a hacer? Entonces ella me dijo, ella, una amiga cercana, me hizo una fiesta antes de venir acá, y me dijo, y hablamos justamente de eso. Y yo estaba diciendo a ella, ¿pero cómo voy a, cuál título voy a dar a este libro? Y ella me dijo, ¡17 minutos con mi padre! Y me lo repetí por el teléfono, y fue un 31 de diciembre del año, no me recuerdo, creo 2005, que yo empezó a escribirlo, y no paré hasta que lo terminé. ¿Y el proceso de escritura tuvo algún reto, alguna parte en la que usted se haya sentido como impedida para escribir, o simplemente fluyó y fluyó y fluyó el libro? Bueno, fluyó y había otros momentos que fluyaban menos, porque para poder escribir este libro, yo empiezo el libro más o menos a la edad de tres años. Entonces volví a la edad de tres años, para resentir, para ver el lugar, los olores, cómo era la gente, prácticamente cómo era yo. Y qué bien que lo escribí aquí, porque a la época yo adquirí una casa en Castillo Grande, y yo trabajaba entre seis y siete horas, bueno, entre cinco y siete horas. Y cuando yo decía, ok, no más por hoy, y yo salía en la calle, qué bien que estoy en Cartagena, no allá en Suiza, porque toda la historia pasa en Suiza. Cuéntenos alguna parte del libro que nos quiera compartir, alguna de las anécdotas que cuenta en el libro. Bueno, por ejemplo, a mi papá le encantaba el boxeo, y una mañana nos desperté a las cuatro de la mañana, porque a la época la televisión y eso no es como hoy en día. Entonces, a cuatro de la mañana nos despertamos, y había un boxeo entre Joe Frazier y, oh, ¿cómo se llama? Mohamed Ali. Y pues todos, había mis padres, y había yo, y una hermana, y un hermano. Y mi mamá dijo, entonces estamos todos para Cassius Clay. Y yo digo, no, estoy por Joe Frazier, y eso impresionó mucho a mi papá, ¿ya? Y bueno, Cassius Clay ganó, pero yo gané una conversación de más con él, que él me preguntó, ¿por qué Joe Frazier? Y yo digo, si hay nadie que está por el underdog, sí, el más débil, entonces, ¿en cuál mundo estamos viviendo, ya? O sea, sí, escribiendo eso fue muy, y me volvió a la época esta. Maravilloso. ¿El libro en este momento se consigue en algún lugar? No, imagínate tú, lo escribí en inglés, los gringos y los ingleses no lo querían, porque dijeron que no era suficiente escandaloso. Los franceses lo publicaron, traduciéndolo en francés. Entonces, una pequeña editorial en Italia lo cogieron, uno en Rusia y uno en Tailandia, imagínate tú en Tailandia, pero hasta ahí. Y sería bien que se traduce en español, pero todavía no he encontrado la persona para traducirla. O sea, la versión original está en inglés. Está en inglés, pero estaba en un computador, un portátil, yo he tenido ocho portátiles desde que estoy aquí, no manejo bien toda la tecnología, entonces no la tengo más, la versión original en inglés, la perdí por un portátil, pero tengo el libro en francés. Es una obra que hoy vale bastante, porque no está aún traducida, ¿no? Yo no sé si vale mucho, no, a mí, es cierto, yo recibí unas cartas de una gente que yo no conocía, de Francia, que habían leído el libro y que les encantó y sí, me conmovió mucho. ¿Qué otras obras literarias ha hecho usted a lo largo de su carta? De libros no he escrito más. Estoy escribiendo, bueno, escribí un guión en español que se llama No hay nada oculto entre cielo y tierra. La historia es buena, pero mi español, yo pensé que mi español era bien, pero pasa que no, y se necesita corrección. Y pues si hay alguna gente que está escuchando, estudiante que quiere hacer las correcciones para mí, yo estaría feliz. Y le pago algo. ¿Y nos puede compartir el guión? El guión trata de una historia que pasa aquí en Cartagena, todo en Cartagena, es una historia de amor de una pareja gay, y uno de los gays aprende que el otro, que su pareja, tiene el VIH, y entonces es todo el drama de eso. Yo también tengo un personaje adentro de la historia, que es una mujer que yo me gustaría poder dárselo a mi hermana mayor, que es actriz, que es sobre una mujer que defiende los derechos LGTB, pues uno de los gays se muere, bueno, básicamente se suicida de una manera absolutamente horrible. Y el otro aprende que no tiene el VIH, pero es muy, he intentado describirlo costeño, aunque no hablo bien costeño, pero de poner los diálogos costeños, ¿no? Como, ¿esa mondá? ¿Qué es esa mondá? Jane, estoy absolutamente sorprendido de lo especiales que son las personas del extranjero que llegan a Cartagena y se enamoran de la ciudad. Escríbame, ¿cómo fue la primera vez que usted vio Cartagena? La primera vez que vino en Cartagena fue en agosto del 2002. Yo he habido escuchado de Cartagena durante muchos años y siempre no había oportunidad de ir, no había, no había, no había. Además, en mi mente yo pensé que Cartagena no era en Colombia, sino en otro país. Imagina. Bueno. O sea, si hubieras oído que Cartagena era en Colombia. Eso, para empezar, aprendí que Cartagena... No, bueno, eso es también otra pequeña historia. La primera, entonces, sí, en 2002, yo estaba, agosto del 2002, yo estaba en Bogotá con un novio, no se lo voy a decir el nombre porque no quiero dar a él publicidad, como trabaja en el cine, colombiano. No, obviamente. Todo eso tú puedes costar, pero bueno. Hemos tenido una pelea fuerte y yo le digo, ay, no más, yo me voy y vuelvo a Florida. Yo vivía a la época en Orlando. Él me suplicó, no, 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 mira, mira, yo te llevo mañana, yo te llevo a Cartagena. ¿Ah, sí? Sí, 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 soy el primer vuelo, salimos por Cartagena. Y fíjate, cuando salí del avión, sin ver la ciudad, simplemente por este aire húmedo y el calor, y yo pensé, es aquí donde yo quiero vivir. Pero yo no le digo nada al novio porque no quería asustarlo. Saliendo, oliendo el aire, de aire húmedo, y tú sabes que huele un poquito a sal. Y había todavía el pequeñito aeropuerto, no ahora este grande aeropuerto allá. Y yo pensé, wow, es aquí que me gustaría, me encantaría vivir. Pero yo no digo nada a él porque no quería asustarlo. Entonces llegué, nos quedamos en el Hotel Caribe. Y bueno, ¿sabes? En el taxi yo estaba como, oh my God, Dios mío, wow, wow, oh, qué lindo, mierda. ¿Cómo, cómo? Yo no sabía que existía un lugar así tan bonito y tan cerca de Estados Unidos. Porque yo pensé que Colombia era como a ocho horas de vuelo, imagínate. Entonces llegamos allá y en la tarde él me llevó al centro y caminamos por el centro. Y yo estaba, la primera vez que uno ve el centro, es como, es como entrar en otro mundo, es como, ya, es maravilloso, es tan lindo. Y tantos años que existe esta ciudad, imagínate, es, God, es hermoso. Respira historia. Totalmente. Mucho historia, mucho fantasma, mucho, mucho de mucho, de mucho. Mucho que contar. ¿Cómo es el papel suyo con el tema de las películas que se hacen en Cartagena? ¿Qué tanto se ha vinculado, qué ha visto, qué ha participado, qué se le ha ocurrido? Bueno, entonces, sí, yo vino a vivir acá y el Festival de Cine de Cartagena del 2003 me metieron. ¿Cómo? 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 Presidente del jurado y yo no hablaba ni un culo de español. Imagínate. ¿Y entonces? Y había un alemán y yo pensé, alemán, seguramente que él debe hablar inglés. No, hablaba alemán y español. No, eso fue, eso fue duro. Y no había subtítulos. Creo, una película que vimos, había subtítulos. Todo el resto era como... Como era una película de Charles Chaplin. Ya, como, ya. Entonces, cuando me preguntaron, siendo la presidente del jurado, entonces, la cual película, ¿cómo caminar, tú sabes, en un lago de hielo que no está tan grueso? Y como había a la época Oscar Collazo, él bajó la mesa, me hizo así, no sobre la mano, me tapó la mano y me dijo, me dijo, no se preocupe, te voy a ayudar. Entonces, él me ayudó. Si él no estaba ahí, yo creo que esta gente, a la época era de Víctor Nieto, Víctor Nieto, el fundador, pues él pensé que, bueno, que yo hablaba español y todo. So, esa fue mi primera experiencia con el cine. Y pues, you know, yo he visto películas en colombiana. Había una película que me encantó de, no me recuerdo el nombre de él, que se llama El Páramo. Yo lo conocí, un director de Cali, muy simpático, muy inventivo, tú sabes, muy... ¿Qué más he visto? He visto otras películas en el 2011. Mi hermana mayor fue también jurado, pero para las películas colombianas. Yo he visto un montonón de películas con ella. Pero el año este, ella había una parte, ella me dijo, ¿qué voy a hacer? Hay una parte del jurado que quiere que un documental sobre algún río de este país, con los críos indígenas, quiere que eso gana. Y yo, esto, yo, mi hermana, ¿no? Estoy diciendo, pero eso es un documental. No podemos dar premio al documental. Debemos dar premio a película de cine. Entonces, ella premió algo del semáforo, ¿no? Tenía un título larguísimo. Pero la película simpática, muy simpática. Y el tipo estaba, el director Firiz. Cuando usted no sabía nada de Colombia, ¿estaba en dónde? ¿La primera vez que escuchó el nombre de este país? ¿La primera vez qué? Sí, que escuchó el nombre de Colombia. ¿Cómo fue su acercamiento al país? La primera, primera, primera vez. Yo estaba esquiando bajo una montaña en Suiza. Yo tenía, creo, 10 años y había una bandera, una bandera, no de país, pero bandera, que decía en francés, bueno, buvez du café colombiano. Toma café de Colombia. Esto fue la primera vez, porque yo pensé que este continente que había, Venezuela, toda la costa Venezuela, Brasil y Machu Picchu. Ya, para saber, viste, cómo somos todos tan idiotas en este mundo. Pero bueno, idiotas sobre la geografía, ¿no? Entonces, esa fue la primera, primera vez. Y la segunda vez, yo estaba en una sala de espera donde un odontólogo en Orlando. Y yo tenía un miedo terrible porque me iba a hacer una vaina, tú sabes, a mis dientes y voy a estar bajo anestesia durante cuatro horas. Y había un National Geographic revista. Yo cogí eso intentando de calmar los nervios y abrí el National Geographic. Y había una foto de un hombre con sombrero, con así. Y había unas montañas y una calle y él estaba en unas casitas y estaba caminando con un chico, con un niño. Y yo pensé, ¡Oh, qué foto tan linda! Solar. Y cuando entró donde el odontólogo, yo le digo a él, póngalo sobre el techo para que eso me ayuda para no escuchar el... Tú sabes. Entonces me digo, ok, lo puso ahí. Y uno de los asistentes de él, que yo no sabía a la época, era colombiana de Medellín. Y ella miró la foto y ella me dijo, ¡Ay, te gusta mi país! ¡Eso es de mi país! ¡Eso es Colombia! Y acabas de arrancar la página. Y yo abajo, y tú sabes, el odontólogo haciendo la inyección y ella me dice, ¡Oh, oh, oh, oh! Así. ¡Qué barbaridad! Jane, hablemos de su proceso de creación. ¿Cómo para la gente que nos escucha y empieza a crear obras, no solo trabajos, sino libros, personas que hacen guiones, etcétera, cuéntenos y compártanos cómo usted se inspira, cuál es su musa, en qué piensa a la hora de empezar a crear obras. Yo vivo con dos gatos. A la hora de escribir. Ellos me ayudan, porque yo no creo que uno crea solo. Aunque esto, yo escribo primero a mano, a mano. Después voy por mi computador y yo, ya. Pero nunca he pensado que yo soy la única que está creando. Yo creo que... Yo hablo de mis gatos porque creo que ellos me ayudan. A lo menos el macho. Porque cada vez que estoy a punto de escribir, él está en el piso, lo miro, y es como si... Él me está... Él recibe y me lo está mandando a mí, las ideas. Parece loco, pero... Sí. También caminando por... por el mar. El mar me inspira mucho. Así y caminar por un supermercado en la sección donde... Es una locura. En la sección donde vende los cereales. ¿Por qué? No sé. Pero allá, no nosotros. Quizás tiene que ver algo con el tema de la niñez, ¿no? De pronto se conecta con... ¿Será? Nunca he pensado en eso. Puede ser. ¿Cómo fue su niñez? Pues sí, comí mucho, mucho, mucho cereal. Eso es cierto. ¿En algún momento se conectó con la hora de su padre? ¿La estudió? ¿Vio las películas? Sí. Todo las... Todo... Navidad, el 25, en la tarde, miramos una película y... tu hija me estaba diciendo que le encantó The Kid y yo me recuerdo que cuando... La primera vez que vi The Kid la pasé llorando y yo... Yo entré en un pánico pensando, pero no me estoy riendo, no me estoy... Yo debería reír y yo estaba... Tú sabes. Después reí cuando yo estaba más vieja, pero para mí muchas de las películas de mi papá me hacían más llorar porque las emociones tan fuertes que reír, ¿ya? Y eso me pareció muy extraño. ¿Qué es lo que más admira de la obra de él? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más admiras, lo que más te sorprende de la obra de él? ¿De mi papá? Sí, de su obra. Oh, sí. La escena de las luces de la ciudad cuando la muchacha que la vista le va bien ahora sale en la calle y lo reconoce y ella le regala un arroz, algo así. Y hay sin palabras, la emoción es impresionante. Y yo no digo eso porque es mi papá, pero en serio. Y si tú no has visto la película, mírala, es chévere. ¿Cómo se conecta con el cine mudo que hacía él? ¿Cuál es la...? Los... Pues la mamá de él, cuando él era niño, pasó varios años, no estaba de buena salud y a la época no había televisión, toda esta cosa que tenemos hoy en día. Y la mamá entonces pasaba para sacarlo de sentirse mal. Miraba por la ventana y contaba, la vecina está saliendo con... ¡Mira! La vecina está saliendo con el vecino de al lado. Quizás, y no... Oh, y la otra. ¡Oh, pelea, pelea! Y él se reía y ella imitaba las voces de cada persona que ella contaba a él de la calle. Le armaba un teatro mientras él estaba en casa. Sí, entonces creo que fue de ella que cogí esta... esta gana de hacer cine. Es impresionante lo que marca en una persona exitosa sus padres, ¿no? Pantumimo es el arte lo más viejo del mundo. Así sea un minuto de compartir pero que sea fuerte realmente marca positivamente a la persona. Usted tuvo poco tiempo de compartir con él pero ¿qué fue lo que más le marcó en ese poco tiempo que estuvo con él? Hay muchas cosas. A mí me ha pasado que conozco a una persona cinco minutos y puedo aprenderle más de lo que conozco o de lo que aprendo de alguien con quien comparto cuatro o cinco años. ¿No es así? Ah, sí, 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 sí. No pasa con todo el mundo pero algunas personas dejan esa... Sí, algunas personas, sí. No, mi papá, bueno, trabajaba mucho como yo he dicho eso al empezar de esta entrevista. También manejaba el misterio. Él creó eso, cómo él manejaba el misterio. A veces, porque muchas veces gente venía a la casa para ver a mi papá o Charles Chaplin y eso. Y le hacían preguntas. Por ejemplo, preguntaban a él, ay, escuchamos o leímos en algún lugar que tú eres judío. y él decía, judío, puede ser o puede ser que no. Otra gente, oh, escuchamos que tú nací en Londres. ¿Londres? No, yo nací en Francia. ¿Cómo? Ya, entonces, y eso creó más en su vejez, jugaba con eso. Como, era, creó una manera para que la gente sigue siendo interesado en él. El suspenso. Sí, sí, el misterio. Y yo le digo un día, ¿será que tú eres un detectivo privado frustrado? Un espía frustrado. Ay, ¿por qué me dice eso? Yo digo, ¿por qué tú manejas? El misterio. Y mi mamá también. Mi mamá cogió gusto de él, de eso en él, también. El misterio. Una última anécdota antes de despedirnos de su padre y la relación con él. Una anécdota, tal vez con todos esos toques de humor que él imprimió y que marcó la historia de lo que hoy es el cine, porque tal vez si no hubiera existido él en el cine, el cine no tendría el estándar de calidad que tiene hoy, porque puso muy, muy, muy en alto el estándar de calidad y la manera de transmitir los sentimientos del ser humano. ¿Qué anécdota nos puede compartir ya para terminar que haya vivido con él algo que hubiera sido, que no, 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 no hubiera sido publicado tal vez o que muy poca gente supiera de cómo era su personalidad y cómo era su humor con la gente, era como uno lo ve en las películas. Bueno, como él manejaba el misterio tan bueno, también manejaba, hacía trucos, tú sabes, con las caras, muchas veces en las noches cuando él estaba de buen humor, sacaba cartas y los mezclaba, los hacía desaparecer y reaparecer aquí, ya, vaina así, tenía un ton de eso, era muy, también, él tenía 68 años cuando yo nací, pues yo me recuerdo, quizá tenía 78 hasta 80, hizo una cosa física, casi de acrobacía, nos quedamos, hasta mi mamá se asustó, Charlie, ¿qué estás haciendo? Para mostrar a nosotros más joven, tú sabes que él no era, aunque tenía el pelo blanco, que él era todavía joven, demente, porque creo que eso lo preocupaba mucho, mierda, todos estos hijos, si lo más joven, quizás se van a recordar de mí como un viejo, quizás eso le trabajaba la mente, también, en el salón, en la casa en Suiza, atrás del sofá, él decía muchas veces, voy al sótano a buscar una botella de vino, y caminaba, y yo, hasta que se murió él, yo pensé, abajo de la alfombra debe tener una puerta que llega a la, yo quité, yo, a 20 años, quitó la alfombra para ver si había y no había, imagínate tú, me hizo creer eso, le devolvió le devolvió el aprendizaje de la mamá de él cuando estaba enfermo, fue algo, iba por la botella del vecino, prácticamente, sí, sí, en unas últimas palabras para toda la gente que tiene sueños y quiere lograrlos, ¿qué mensaje les puede transmitir? ¿vale la pena trabajar por los sueños? sí, totalmente, sea persistente, determinante, tenga paciencia, trabaja duro, vas a ver, tú llega a tu sueño, llegaste hasta el final, entonces, te gustó, ahora puedes decir, escuchando Ando, comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita, hasta la próxima, el anterior episodio fue una presentación de Jaguar Video Films, surgir y permanecer en el mercado solo es posible con una imagen que impresione y permanezca en la mente de los consumidores, llevando tu empresa a un nivel óptimo de figuración y recordación, Jaguar Video Films desarrolla, produce y expone lo mejor de tu empresa a nivel mundial, visítanos en www.jaguarvideofilms.com y entra al mundo de las grandes marcas, contáctanos al 310-270-4344. Si tu empresa tiene una historia que contar o una idea para compartir, nosotros nos encargamos de tu proyecto audiovisual de principio a film. Jaguar Video Films, dale imagen a tu marca.